10 minutos y la verdad es que vamos a revisar lo que dice hoy día Carolina Toa, ¿no es cierto? Hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Cuando en Estación Mapocho ella emitió su voto, bueno, le preguntaron por el caso Monsalve y mire lo que dijo. Vamos ahí, tenemos ahí una demora, pero vamos a escuchar primero Maca, Aldo... Dijo dos cosas muy trascendentes, Julio César. Cuando adjetiva el incidente de Monsalve, dice que es repugnante y oscuro. Repugnante lo entendemos, pero el oscuro dando a entender que todavía quedan antecedentes por conocer. Eso es, en mi criterio, lo que marca la locución de Carolina Toa, ¿no? Vamos a ver, ahora sí está la cuña exacta, la frase exacta que dice la ministra del Interior. Lo primero que les voy a decir es que cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto. Y que cuál es nuestro ánimo, nuestro ánimo, es que todo esto da mucha rabia y provoca... Es muy impactante. Vamos a permitir que se manche ni se contamine con esta cosa realmente tan repugnante que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura, que hemos ido conociendo el caso Monsalve. No lo vamos a mezclar, no es el día hoy para analizar ese caso. Mañana tendremos espacio para eso. Hoy se trata de chilenos y chilenas eligiendo a sus autoridades democráticamente. Bueno, haciendo caso omiso de lo que dice la ministra del Interior y haciendo todo lo contrario, nosotros tenemos a Sergio Jara aquí para indagar, para hablar, para comentar del caso Monsalve. ¿Por qué la ministra del Interior se habla de caso repugnante, caso oscuro, Sergio, a horas de que nos hayamos enterado, no es cierto, que hay una nueva denuncia de la misma persona en contra del ex subsecretario del Interior, Sergio? Precisamente por eso. Buenos días, primero que todo. Precisamente por eso, porque se conoció en la última hora una nueva denuncia. En realidad es la misma denuncia, pero lo que se conoce es que en esa misma denuncia había un segundo hecho, un segundo ataque de carácter sexual en contra de la víctima. Lo que sabíamos era que se estaba investigando un presunto abuso sexual en contra de la víctima relativo al primero de septiembre, que es este beso forzado que le intentan dar Manuel Monsalve, su jefe en ese entonces, a esta víctima. Luego nos trasladamos al 22 de septiembre, que es cuando se da este ataque, ya la denuncia por presunta violación directamente, el domingo 22 de septiembre. Lo que supimos ahora es que el lunes 23, cuando Monsalve tenía que ir a trabajar, cuando Monsalve tenía que ir a dar cuenta de cómo había sido la situación, en este fin de semana largo de cinco días del 18 de septiembre, lo que supimos es que ese lunes 23, cuando no fue a trabajar, cuando no fue a trabajar, bueno, intentó un segundo ataque de violación en contra de la víctima. Esto está en la denuncia, eran detalles que no se conocían y probablemente la ministra del Interior, cuando habla de repugnancia, se refiere a eso, pero va en la línea que ha elaborado el oficialismo respecto de ir sacándose encima a Monsalve, de encapsularlo en la arista legal y de tratarlo como un traicionero. Eso lo hemos escuchado de distintos personeros del Frente Amplio, tratarlo como traicionero, ahora hablan de hechos oscuros, todavía pendientes, que hemos ido conociendo a poco, y repugnantes. Aquí hablaríamos de dos ataques. Un primer ataque, que es el que ella no recuerda, porque por los antecedentes que tenemos que hay en la carpeta, ya despierta al otro día, le pide explicaciones al ex subsecretario, y este sería después de esta conversación, que hay con el ex subsecretario de qué es lo que pasó, que no se recordaba, que no se ha pensado, y ella le dice que se siente mal, y él le da dos pastillas. Dos pastillas. ¿No es cierto? Esas dos pastillas... Hablemos de eso, pero revisemos la línea. Porque es momento de hacer, yo creo, un recuento de lo que ha sido este caso, del impacto que puede tener, sobre todo cuando se revisen los votos a la noche, a la tarde-noche. Vamos a ver si este caso efectivamente impactó en el oficialismo, ¿no? Lo que supimos es que el domingo 1 de septiembre se juntaron por ahí por el Costanera Center a tomar un café, y luego se fueron a un parque que nosotros suponemos que es el parque que está atrás del Costanera Center y que colinda con el río Mapocho, ¿no? Suponemos que esa franja es la que ellos se juntaron. Ahí hay un presunto abuso sexual, Julio. Ahí hay un presunto abuso sexual porque lo que hace Monsalve es robarle, se dice coloquialmente, un beso, pero en realidad lo que hace formalmente es forzarla a darle un beso, ¿no? Ella queda alada, queda impávida, no tiene explicación, y nos trasladamos inmediatamente al domingo 22 de septiembre, si me siguen con la cronología de este caso, ¿no? El domingo 22 de septiembre viene precedido de una invitación del que se da el sábado 21, ¿no? El sábado 21 él le escribe por Signal, recuerda que él actuaba con esta aplicación, aplicación que se borra los mensajes en 30 segundos si uno así la quiere programar, y así la tenía programada Monsalve, por razones de seguridad, nosotros creíamos, a lo mejor por razones de encubrimiento también ahora sabemos, ¿no? Se juntan el domingo 22 de septiembre, donde el Ají Seco Místico, un restaurante que está en MacGyver, peruano, ¿no? Ahí se toman dos pisco-sour cada uno y comparten un tercero. Después de esto, toman un taxi y solo a algunas cuadras hacia el centro de Santiago está el Hotel Panamericano, que es donde se quedaba Manuel Monsalve. Hay que recordar que Manuel Monsalve es de Concepción, tenía residencia en Viña del Mar, pero pernoctaba en Santiago, es decir, tenía alrededor de tres residencias, y venía haciéndolo desde hace dos años más o menos, desde que asumió como subsecretario del Interior, vivir en un hotel en Santiago. Este domingo se da el ataque más relevante, si uno quiere, porque de acá nace la acusación de violación en contra de Manuel Monsalve, Julio, ¿no? Esto sucede en el Hotel Panamericano. Lo que sabíamos, y ahora engancho con lo que tú estabas señalando anteriormente, es que el lunes 23, el lunes 23, cuando despiertan en ese hotel, la víctima le dice a Manuel Monsalve que se siente mal, y ahí aparecen las dos pastillas que él le entrega, ¿no? Se vuelve a quedar dormida la víctima, y hay un tercer ataque, entonces, de Monsalve, que es denunciado por esta víctima, y que tiene relación con una violación frustrada, ¿no? Entonces serían tres delitos de carácter sexual, por los cuales ha sido denunciado Monsalve, que están bajo investigación, que se mezclan con las otras investigaciones que tienen relación con la ley de inteligencia, obstrucción a la investigación, ¿no? Tengo la impresión, Sergio, que la nueva abogada, ¿no es cierto?, del caso, la abogada, ¿no es cierto?, María Elena Santibáñez, que es la abogada, que reemplaza a Avila, ¿no es cierto?, la abogada Santibáñez, que es una especialista en esta materia, viene a ordenar el caso. Claro, claro. Ella ha entregado antecedentes, no ha hablado mucho, pero cuando ha hablado ha sido contundente, y siempre ha entregado información, ¿no es cierto?, para ir ordenando el caso. Entonces, comunicacionalmente también ha sido importante, porque ella ya habla de este ataque del 1 de septiembre, que no es cualquier cosa que me robaste un beso, no. Ahí hay un caso de abuso, un caso a uno. Después, ¿no es cierto?, esta noche, donde al parecer ambos pierden una memoria, ambos se borran. Es lo que dice Monsalve. Por un lado, la víctima dice que ella, después de la mitad de ese segundo piscozauer en el ejiseco místico, no recuerda nada, hasta que despierta el día lunes 23 en la mañana, y al parecer Monsalve, por lo que decía Javier Almendaris, ¿no es cierto?, el fiscal, se empeñaba en decirle el día martes que le quita el teléfono, ¿no?, ese martes 14 de octubre, el día que le quita el teléfono, se empeña en decirle que él tampoco recuerda. Claro, es lo que declara. Él declara ahí, declara de ponerno informal, no recuerdo nada, no recuerdo nada, y Almendaris no le compra mucho, y no lo quiere tomar como declaración. Pero también tiene dos antecedentes ahí, personas que no recuerdan nada. Pero el lunes 23, que es lo que aporta nuevamente la abogada Santibán, ¿no es cierto?, al parecernos estas dos pastillas que le entrega Monsalve a la víctima, la hacen nuevamente quedarse dormida. La hacen dormir, y ahí se produce el nuevo intento de ataque, pero ella despierta ahora. A eso de las 12 del día. A eso de las 12 del día, pero ella despierta y no se concreta ese ataque. Hay un intento, pero eso es frustrado, pero igual es delito, ¿no?, igual es delito. Y ahí se va, ahí se va, ¿no?, ahí se va. Y se van concadenando los hechos, porque pasa un tiempo donde ella le comenta a tres de sus compañeros de la subsecretaría del interior cuáles habían sido los hechos, lo que había sucedido en este fin. Pero para, independiente de esto, yo sé que tú lo dijiste, pero yo creo que hay que ser hincapié para la gente que está mirando, independiente de esto, que esto es lo que se está investigando, ¿no es cierto?, que esto es de verdad relevante y muy serio, pero también tenemos que Monsalve el lunes, a esa hora tenía que haber estado trabajando. Sí, pues lo... Tenía que haber estado en ese punto. Lo reemplaza Eduardo Vergara, ¿te acuerdas? Tenía que haber estado en... Que Eduardo Vergara, además, hace esta declaración, también bien lamentable. De que los delitos ahora son... Están en todas las comunas, dice algo así. Claro, claro, claro. En el sector oriente, en los sectores más vulnerables, ahora todo es parejo, algo así. Claro, que genera mucha incidencia, también mucha agenda. Y la ministra del interior, que era vicepresidente del país, estaba en el sur. Monsalve, que tenía que ser cargo de Santiago y hacer un balance, no llegó. Entonces Vergara se hace cargo y se hace de una forma polémica, con esta frase, en el fondo, dando a entender que ahora la delincuencia ya no discriminaba por sectores, que llegaba tanto al sector oriente como a sectores más vulnerables, ¿no? Era mucho más justo. Desató una crisis política, digamos. Desató una crisis política, además. Pero bueno, él, cuando nos enteramos ahora que entrega estas dos pastillas a la víctima, todo, ¿no es cierto? Y después, a eso del mediodía, ella despierta tratando de ser atacada sexualmente nuevamente, según la declaración de la víctima. Bueno, Monsalve tenía que haber un día laboral, tenía que haber estado en su trabajo, como todos los chilenos, ¿no es cierto? Un día lunes en La Pega. Mira, aquí estamos viendo cámaras de seguridad. Ese es el Hotel Panamericano. Este es el Hotel Panamericano. Y estas cámaras de seguridad tienen que ver con lo que hace Monsalve cuando se ve, de alguna manera, atrapado, atrapado porque la víctima que lo denunció, este lunes 23, perdón, este lunes 23 es el último ataque, ¿no? Pasan, pasan varios días, pasan varios días, y ella conversa con dos o tres testigos de, son testigos de oídas, le llama a la fiscalía, son dos o tres compañeros de trabajo a los cuales ella le cuenta los sucesos, le cuentan los hechos, el ataque del que había sido víctima. Estas personas la alientan para que denuncie. Le dicen denuncia, denuncia, esto es grave, qué sé yo, ¿no? Y ella finalmente denuncia, esos son testigos de debida, han prestado también declaración ante la fiscalía. Pero lo que sucede es que cuando ella denuncia, poco antes, el jueves 10 de octubre, Julio, el jueves 10 de octubre, ya pasan varios días. Mire, fíjense, el último ataque de Monsalve se produce el 23 de septiembre, el 23 de septiembre, el jueves 10 de octubre, es decir, dos o tres semanas después, Monsalve le dice a la policía de investigaciones, a la unidad de inteligencia de la policía de investigaciones, de manera informal e ilegal, presumimos porque es una lista de investigación que está llevando adelante la fiscalía, que empieza a ser indagatoria en torno a lo que le pasó el lunes 23 y el domingo 22, porque él cree que fue drogado, su teléfono podría haber sido clonado y podría ser víctima de extorsión. Este cuento chino que le cuenta Monsalve a la policía de investigaciones y a la unidad de inteligencia de la policía de investigaciones, se lo traga a la unidad de inteligencia de la policía de investigaciones y comienza a hacer inteligencias en torno al jueves 10 y el domingo 13. Y esto lo dice Javier Armendariz en la audiencia de revisión de cautelar de garantía, Maca. Oye, Sergio, si ahí hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que lo destaca Armendariz en la audiencia, que es algo en lo que no habíamos reparado, y es que esta preocupación respecto a poder haber sido drogado y que esto sea un problema de seguridad nacional y que él sea víctima, víctima de extorsión, víctima de clonación de teléfono, hasta ahí él no habla de que él pudiera ser un agresor sexual, sino que él se plantea como una posible víctima hacia la PDI. Dentro del interior subrogante en ese momento. Pero esta preocupación le vino tres semanas después. Fíjense en la fecha. No le vino el lunes 23. No le vino el jueves 10. El 10 de octubre. Claro. O sea, cambio de mes entre medio y todo, y recién ahí se preocupó... Está más cerca de la denuncia, Maca. Claro. Además, Manuel no sabe el médico. Por eso Armendariz hace ese punto en la audiencia, porque lo que está diciendo es, se preocupó cuando supo que iba a ser denunciado. ¿No se preocupó cuando tuvo esa supuesta laguna mental? El lunes 23, ¿no? El mismo lunes 23 que él no va a trabajar, Julio, y que en el fondo se queda en el hotel toda la mañana, y que nosotros recibimos el mensaje de los equipos de prensa de Monsalve 20 minutos antes de que fuera la pauta informativa para evaluar lo que había pasado el 18 de septiembre. Esos cinco días de fin de semana largo, donde hubo mucho homicidio en la capital, recibimos 20 minutos antes, recibimos una alerta del equipo de prensa de Monsalve diciéndonos que el subsecretario no se iba a presentar a hacer esta evaluación. Por eso aparece Vergara, y da esta mala declaración, ¿no? Pero, Sergio, además con un agravante, porque Manuel Monsalve es médico. Claro, el doctor. Manuel Monsalve es médico. Entonces, si él siente el lunes 23, el martes 24 de septiembre, no siento, se siente mal, siente que a lo mejor lo drogaron todo, es de toda lógica y toda pertinencia que inmediatamente se haya hecho exámenes. Toxicológicos, sobre todo si algo tan grave, si es la primera autoridad, la autoridad más importante en materia de seguridad pública, de persecución al crimen organizado. Si tú tienes alguna sospecha, tú inmediatamente, además con la expertise de él, ¿no? Porque te creo que de pronto una persona que no tiene idea de nada, bueno, se deje estar, pero un médico, es muy difícil de creer esa versión. Esa versión. Además, la hipótesis de que no se acordaba nada Aldo entra en contradicción con el tercer ataque que conocemos, o el presunto ataque sexual, ¿no? Porque si se da el ataque efectivamente el lunes 23, cuando ellos ya despiertan en el Hotel Panamericano, recordemos que del que conocíamos, de la denuncia sobre violación que conocíamos, es del domingo 22 de septiembre, después de los piscos agueras en el ají seco místico. El lunes 23, cuando despiertan, no sabíamos que ahí había también una presunta violación frustrada, ¿no? Entonces, si eso pasó el lunes en la mañana, cuando ellos despertaron, no hay una hipótesis entonces de que se le olvidó todo, o de que estaba borrado, ¿no? Porque él ya está despierto. Ya pasó el efecto de los piscos agueras, ya pasó el efecto de esa larga noche que tuvo en el Panamericano. Entonces, se cae la hipótesis de que él no sabía nada, no se acordaba nada, o estaba borrado, como lo ha dicho. Y fíjate que las diligencias cuestionadas, las diligencias que le pide la unidad de investigación de la unidad de inteligencia, la PDI, cuya directora, Cristina Virch, ya cayó, ¿no? El primer fusible que se quema en este caso es la directora de inteligencia. Tan más cerca de la denuncia el lunes 14 que de lo hecho el 23 de septiembre. Y por eso nos vamos a octubre. Vamos a octubre. Vamos a ver los hechos que ocurren durante el mes de octubre. Aquí también los tenemos en nuestra pantalla. Claro. El lunes 14 se da la denuncia, aparece, yo les decía, entre el 10 y el 13, entre el jueves 10 y el 13, se hicieron todas las diligencias cuestionadas por parte de la PDI. ¿Cuáles diligencias? Por ejemplo, recabar todas las cámaras del Hotel Panamericano, las que acabamos de ver, del Ajiseco, y ahora sabemos también de la Municipalidad de Santiago. Monsalve mandó a la PDI a revisar toda la ciudad. También, ¿qué se hizo ese día? Se tomó contacto con la víctima. Los PDI se disfrazaron de delivery, le fueron a dejar comida, le pidieron al conserje que la llamara por teléfono. Trataron de hablar con ella. Es una versión que todavía no tenemos bien como confirmada si es que lograron hablar o no lograron hablar. Danos solo un segundo que estamos en un último minuto con Maca. Sí. Es que ahí viene un punto muy importante y es cuando se entera la moneda y ahí comienzan los efectos políticos. Hasta aquí es un caso policial. Caso policial. Desde el día martes 15 de octubre se transforma en un caso político. Claro. ¿Cómo se entera la moneda? ¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo reacciona la ministra Toá? El presidente. Y todo eso está teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Y es por eso que queremos conversar con Roberto Isigson, gerente general de CADEM. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hemos visto, Roberto... Muy buenos días. Hola. Hemos visto durante toda la mañana esfuerzos de las autoridades por separar la elección de este caso. Incluso la misma ministra Toá dice no podemos contaminar las elecciones con esto que es repugnante. Sin embargo, es inevitable que ambas cosas se crucen porque este es un caso con efectos políticos. ¿Cómo crees tú que puede repercutir eso en las elecciones de hoy? A ver, yo creo que aquí hay varias dimensiones. Evidentemente, el único que probablemente no va a poder celebrar en la noche considerando la cantidad de elecciones que hay y que todos los partidos políticos de un lado u otro van a poder sacar cuentas alegres. El único que no va a poder celebrar es el gobierno. Porque tiene un quilombo adentro que es el caso Monsalve. Incluso, considerando que el gobierno pudiera, por ejemplo, gobernar mayor población a través de los alcaldes que la oposición, lo más probable es que no pueda salir a celebrar ese triunfo que sería la primera vez que ocurra desde el 2004. Creo que, ahora bien, es importante también entender que las elecciones municipales son elecciones locales y por lo tanto, las personas no necesariamente van a ir a representar su voto en una dinámica de gobierno-oposición, sino que más bien por la gestión local que su alcalde haya tenido. Y eso protege, probablemente, algún efecto electoral en comunas más pequeñas, en comunas donde la dimensión alcalde, figura del alcalde, es más relevante. No así, por ejemplo, en otras comunas que son más grandes, que son más de opinión pública, donde hay un claro candidato de gobierno y oposición, como por ejemplo la comuna de Santiago, como por ejemplo podríamos ver en la comuna en Ñuñoa, en Viña del Mar, u otras de esa naturaleza. ¿Sí? Roberto, hay más casos de corrupción que municipalidades en Chile. Solo el 2023, más de 680 investigaciones, ¿no es cierto?, en nuestro país. Los gobernadores están teñidos por el caso Fundaciones. Hay muchos gobernadores que están, ¿no es cierto?, investigados o derechamente siendo acusados por el tema de casos Fundaciones en distintas regiones del país. ¿Cómo estos hechos de corrupción masivos en las autoridades que estamos eligiendo hoy día han permeado en la gente? Tú que haces esta encuesta de manera permanente, semanal, ¿le importa a la gente? ¿La gente se da cuenta en medio de la tremenda corrupción que estamos viviendo en la clase política? ¿No se da cuenta? ¿No le importa? ¿Se ha normalizado? ¿Es un dato más de la causa? ¿Qué nos puedes decir? No, bueno, yo creo que la primera reacción por parte de la opinión pública con respecto a esta suma de casos que hemos visto durante el último año ha hecho que aumente de manera muy significativa la desafección hacia la política, la rabia hacia la clase política, que haya una desconfianza profunda hacia el sistema político, hacia el sistema judicial. Si revisamos lo que hay ocurriendo en los últimos dos meses, no solo cayeron gobernadores, cae el ex director general de la policía de investigaciones, dos ministros de la Corte Suprema, ahora el subsecretario del interior, con los efectos políticos que ha tenido a nivel del gobierno y cómo este caso se pone en el corazón de la moneda, yo creo que esto explica, por ejemplo, el aumento o la cantidad de candidatos independientes que hay en las distintas comunas de Chile y creo que lo más interesante en esa línea es ver si es que esta alta participación que estamos viendo el día de ayer y que podría continuar hoy día tiene un reflejo en que voy a votar por candidatos de oposición o si más bien lo que hace es que aumente de manera significativa la cantidad de votos nulos y blancos con respecto a los que vimos en la última elección similar a esta que fue la de Consejeros Constitucional donde tuvimos más de dos millones y medio de votos nulos y blancos Roberto, vamos a ir pimponeando esto es lo que te vamos conversando porque como bien decía Maca bueno, el martes 15 esto se transforma en un hecho político hoy día tenemos claro un antecedente un dato Cerna director de la PDI llama a Valencia en la mañana data que tú tenías en la mañana y que no se lo confirmaban Sergio pero tú tenías del primer día un dato importante que hasta hace poco no se conocía porque se pensaba que Cerna había y le había contado a la ministra del interior antes de juntarse con Valencia pero Cerna había llamado al fiscal Valencia y le había pedido permiso autorización para contarle a la ministra de las denuncias no los antecedentes finos Sergio para tomar las declaraciones de la ministra de la ministra de la ministra de la ministra esto ya comienza a ser lo oscuro claro porque se van descubriendo nuevas cosas y lo oscuro se refiere a la ministra de 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 la ministra su afirmación de hoy día es que esa afirmación la podría haber tenido el día que se enteró de la denuncia no que fue este mismo porque ella lo que ha dicho y así dijo que se lo transmitió al presidente también es que Eduardo Cerna cuando le cuenta Eduardo Cerna el director de la PDI el que la dirige el que tenía la información cuando le cuenta le cuenta todo le dice lo de inteligencia que se está llevando adelante un tema de inteligencia y que sus policías podrían estar involucrados a esa altura ya sabía del cuento de Chino de Monsalve y que todo esto se da en el marco de una denuncia por violación Maca todo esto pasa al martín lo raro lo que a mí me sorprende es que ni a ella ni al presidente de la república les haya llamado la atención que se hayan pedido estas diligencias pre-denuncia a la PDI el propio presidente lo da a conocer lo dice en la conferencia de prensa de más de 50 minutos el mismo cuenta que la PDI había hecho estas diligencias incluso antes de que existiera la denuncia por parte de la víctima y a nadie le llama la atención dentro del gobierno que eso es irregular claro y el presidente que tiene estudio de derecho ha regresado de derecho yo creo que nos falta una pieza clave falta un penalista mira lo que te voy a decir nos falta una pieza clave que es que le dijo Monsalve al presidente ese día martes que le dijo Monsalve al presidente a la ministra no sé si está en esa conversación en esa conversación que hace que no lo saque de inmediato y que incluso lo mande a decirle a la familia que poder Monsalve le tiene que haber dicho Monsalve de convencimiento que ascendente tenía sobre el presidente que nivel de confianza tenía que le habrá dicho que le habrá dicho Monsalve que no lo saca de inmediato aún teniendo los datos como bien dice Boric en esta conferencia que insólita dice dice no si las cámaras pero él tiene que decirle porque no le voy a decir yo que entonces o sea el nivel de convencimiento del Nobel el nivel disculpe que aquí utilice una palabra poco ortoja de chanta que tiene que ser Monsalve para haber engrupido a todos o sea aquí lo que tú tienes es un tipo que engrupió en buen chileno a la a la encargada de inteligencia engrupió a todos los subordinados diciéndole haciéndoles creer porque cuando uno ha conversado como fuente con los subordinados él con su propio chico también le hizo creer de que aquí estaba en peligro la seguridad nacional que podía haber extorsión que podía haber todo entonces ¿qué le habrá dicho él Monsalve a Boric que que le habrá inventado que era víctima de una Sergio Preguntémosle a Roberto cómo le afecta esto a la figura del presidente por el rol que ha cumplido Roberto Sí yo quería efectivamente tratar de dar un poco de contexto en ese sentido nuestra encuesta que es semanal ¿cierto? la semana pasada y es decir sin considerar la conferencia de prensa del presidente sino que desde que se sabe el caso Monsalve en el diario de la segunda hasta hasta la conferencia ya había afectado la aprobación del presidente con una caída significativa a un 27% que la dejaba ya en una de las cuatro crisis más profundas que ha tenido este gobierno junto con el asesinato de los tres carabineros en Cañete el caso Indulto y el rechazo en el plebiscito en septiembre del 2022 y de hecho creo que si no fuera porque este gobierno a diferencia de cualquiera de los anteriores ha tenido que vivir de manera permanente una dinámica electoral con los plebiscitos y con la elección de consejero es probable que hubiera tenido un efecto mucho más significativo y más profundo dado que la percepción de los chilenos de que el país va por un mal camino y que se van acumulando casos se van acumulando crisis sin capacidad de resolver hubiera probablemente logrado romper esa línea de defensa que ha mostrado y de resiliencia que ha mostrado el gobierno del presidente Boric como le pasó a la expresidenta Bachelet que cayó a un 15% o a la expresidenta Bachelet que después del estallido social cayó a un 9 eso hoy día está protegido por la dimensión electoral pero de alguna manera creo que lo que hemos visto durante estas últimas semanas es que ya hay un consenso mayoritario de que el ex subsecretario Monsalve utilizó su poder en su propio beneficio que el gobierno de alguna manera buscó ocultar en parte esta investigación porque si no no se explica que desde la reunión del presidente con Monsalve el martes a que estuviera en el congreso sentado el jueves no hubiera ocurrido nada y también creo que hay una relación de privilegio por parte de Monsalve con respecto por ejemplo a otros acusados que hemos visto durante la semana perdona ¿hay una encuesta que se entrega hoy? hay una encuesta efectivamente que se entrega hoy dado que nosotros publicamos nuestra encuesta todos los domingos es que no podemos referirnos a ella porque la hemos entregado todos los domingos a las 8 de la noche y no queremos interferir el proceso electoral y por lo tanto vamos a esperar a que cierren las mesas para dar a conocer la encuesta no lo digas tú pero podemos presumir que si en la encuesta anterior el presidente ya había bajado en popularidad y llegaba a uno de sus niveles más bajos antes de su conferencia de prensa y de todos estos antecedentes que se han ido sabiendo si sumamos todo lo que ha ocurrido esta semana es probable Sergio Julio César que sea levanta una ceja Roberto si es que sí si es que sigue cayendo la aprobación de saber lo que pasó esta semana lo que sí puedo decir tenemos la posibilidad de saber y contar a la gente qué pasó esta semana el martes 15 entonces Cerna llama a Valencia por teléfono va le informa Carolina Toay después se reúne Cerna con Valencia y claro se reúnen porque es el aniversario del Ministerio Público están todos los fiscales reunidos en el Ministerio Público y llega Cerna al Ministerio Público en el marco de aquello y se reúne entonces ese martes con Valencia y con Armendariz estaba sentado Armendariz en la oficina Valencia y Cerna entró ahí y quedó como perplejo pero ese mismo día pasaron muchas cosas todo esto opacó el caso Cubillo opacó el caso Audios que también impactó y fuerte a la oposición digamos esto impacta al oficialismo en términos electorales ya vimos a la ministra del Interior caer 11 puntos pero en su momento el caso Cubillo Marcela Cubillo impactó también a la candidata o a la precandidata presidencial de la derecha Evelyn Matei el martes 15 de octubre pasan muchas cosas porque ese día también se entera el presidente de la república de esto hecho whatsappea o manda mensajes por signal mejor dicho a Monsalve esos mensajes que Monsalve no respondía nunca que también llamó mucho la atención que Monsalve se demorara dos horas en responderle al presidente de la república y que lo hace volver estaba en Valparaíso Monsalve lo hace volver y se junta con él en la tarde noche en la tarde noche este mismo día además aparece Hermendari en el Panamericano junto a la brigada de delitos sexuales de la PDI a ejecutar una orden de entrada y registro del hotel queda perplejo Monsalve cuando ve a Hermendari en el hotel después de su junta con el presidente se va al hotel Panamericano no a donde pernocta Monsalve ve a Hermendari y ve a los detectives de la PDI queda perplejo queda helado y le muestran la orden entonces de entrada y registro le incautan el teléfono él no lo cede voluntariamente se lo incautan se lo quitan y además él dice que quiere prestar testimonio cuál era su testimonio que quería dar era decir no me acuerdo de nada y por qué lo quería decir porque tanto el celular si es que lo entrega voluntariamente como dar testimonio se constituyen después como una colaboración con la investigación y eso quería dejar establecido Monsalve Hermendari no lo dejó no le tomó testimonio formal le dijo que no le leyó su derecho incluso y además dijo que él no había entregado el celular voluntariamente sino que se lo había incautado todo eso pasó el martes 15 de julio Sergio cuando va a armendar con Monsalve a la habitación 719 del hotel panamericano muy bien encuentra otro artefacto nos buscan es que ellos sacan de ahí ropa ahí le toman también digamos material biológico también a Monsalve para hacer las primeras huellas hacen la entrada de orden de registro y le sacan un celular le preguntan si tiene un segundo o un tercer celular y lo niega lo niega por eso después tienen que ir el viernes 18 a la casa del abogado Cristian Arias donde estaba Monsalve a hacer una nueva entrada y registro para incautarle otros tres celulares tenía como cuatro celulares Monsalve en el fondo y cambiaba los chips qué sé yo ese es como lo complejo de esta historia porque debe haber mucha evidencia en distintos dispositivos en los celulares también en la ropa recuerden que hay material biológico que rescatar para poder ocuparlo como prueba también los detectives y el fiscal han estado preocupados de reconstruir qué pasó aquel domingo 22 de septiembre y el lunes 23 esos son los días claves además del abuso sexual el primero de septiembre de julio Sergio Julio César vamos a volver con Roberto Roberto ibas a decir algo y te interrumpimos y me quedé con la duda de qué es lo que nos iban a decir yo solo quería complementar que me parece que lo que ya está claro en función de todos los acontecimientos que hemos visto hasta ahora es que en primer lugar hay un consenso de que este es un caso que estaba aislado en Monsalve y que el hecho de que el presidente no le pidiera la renuncia el martes y luego su conferencia de prensa hizo que el caso se trasladara al corazón de la moneda y que el presidente Boric no haya logrado primero cerrar esta crisis y en segundo lugar sea el principal afectado en términos políticos por el caso Monsalve y no solo él la pregunta que iba a venir después de no solo él la ministra Doha la ministra Orellana exacto la ministra de la mujer la ministra vocera como que terminó contaminando al gabinete completo al gabinete completo pero el gabinete no logra protegerlo a él es él el principal afectado y por lo tanto lo que va a ser interesante desde el lunes cuando ya conozcamos los resultados electorales es como se diseña un plan desde la moneda para sacar la crisis desde el presidente Boric y a mí me parece que es inevitable plantear que aquí va a haber un cambio de gabinete que ese cambio de gabinete va a tener que ser profundo y que no va a estar explicado por aquellos ministros o subsecretarios que deban salir producto de si quieren o no ser candidatos parlamentarios el gobierno va a tener que buscar una manera de sacar la crisis de la moneda las elecciones no lo van a lograr aunque tenga un buen resultado en algunas comunas o a nivel general y tampoco lo va a lograr cierto que un ministro sectorial salga porque quiere ser candidato a parlamentario Sergio volviendo a lo de la ministra Doha hay dos interrogantes que contaminan el proceso eleccionario de día uno la situación procesal de de Monsalve que todavía no estaba clara y segundo el paradero del ex subsecretario de hecho tenemos tenemos nosotros y tiene toda la prensa chilena un operativo desplegado donde debería votar claro que sí porque yo te decía al comienzo él tiene como tres casas o tres residencias donde uno lo podría encontrar en Vío Vío que es la clásica en Villa del Mar que es donde vivió donde los cuatro periodos que ejerció como diputado recuerden que él ejerció durante cuatro periodos como diputado y luego el hotel panamericano que supimos a propósito de este caso que él pernocta en el hotel panamericano no sabemos si a través de un viático no sabemos si lo pagaba él pero lo concreto es que durante estos dos años que ha ejercido como subsecretario del interior vivía en este hotel panamericano como bien decía Julio en la habitación 709 un equipo de noticias de prensa de televisión entró a ese hotel hace solo unos días Aldo no parece muy cómodo donde él estaba viviendo pero bueno ahí estaba Monsalve se le ha perdido la pista lo que sí sabemos es que ha estado reunido con sus abogados tratando de de alguna forma manejar su defensa ahí fue incautado nuevamente el viernes 18 Aldo tres celulares más tres celulares que había ocultado aunque uno de ellos se lo compró después después de que el escándalo estallara pero eso es más o menos son las fechas claves son los datos claves del caso Monsalve estamos todas a la expectativa de saber cómo va a impactar este caso en las elecciones pero también cómo van a impactar otro el caso Cubillo el caso Audio en la oposición no hay que olvidarse que todo esto ha transcurrido en los últimos meses no estamos hablando de casos de años estamos hablando de casos de solamente meses el martes 15 de octubre entonces la moneda se entera el 16 se va al polémico viaje al video que no sabemos ahí si se contactó o no con la familia de la víctima de la presunta víctima lo que sí sabemos que le avisó a su propia familia y esto estuvo visado por la moneda y ese es el gran error político de la moneda político y vamos a ver si no tiene con la vuelta en el avión de Carabineros Contraloría ya está viendo eso porque lo hizo además en un avión fiscal un avión fiscal los políticos se preocupan de no ir a dejar a su hijo al colegio en un auto bueno Monsalve fue en un avión de Carabineros el jueves 17 de octubre renuncia Monsalve entonces lo hace en la moneda contraviniendo las órdenes del gobierno también lo hace en el patio Los Naranjos ocupando todo el despliegue de la moneda y además defiende su inocencia hace pocos días renunció al Partido Socialista también partido que lo expulsó y bueno eso han sido como las fechas claves de este caso que ha remesido la moneda yo te diría la figura del presidente y el diseño del cambio de gabinete que tenían para estos días Maca entonces la gran pregunta Roberto y para terminar en qué tenemos que fijarnos durante esta noche cuando se empiecen a conocer los resultados para poder interpretar bien esos resultados de cara a lo que viene en un año muy importante porque de aquí al próximo año se prepara la pelea presidencial si tomamos en consideración los elementos que van a ser relevantes por ejemplo para la elección presidencial yo creo que hay dos cosas que hay que estar atento quien gobierna más población a través de los alcaldes esto lo ha hecho desde el 2004 a la fecha la oposición es decir los gobiernos han perdido las elecciones municipales en esa dimensión y este gobierno tenía la posibilidad de ser el primero desde el 2004 en ganar esa dimensión considerando que la derecha viene de su peor derrota electoral desde el 65 entonces tenía que cerrar la brecha ese cierre de brecha era una tarea muy grande si es que el gobierno logra ganar esa dimensión va a tener un buen resultado yo creo que ese es el primer elemento y el segundo también es quien gana la comuna de Santiago porque desde el 2008 a la fecha quien ha ganado la comuna de Santiago ha terminado eligiendo candidato presidencial al año siguiente si pensamos en términos parlamentarios vamos a tener que ir a la elección de concejales que es la elección que permite medir las fuerzas de los partidos políticos en ese sentido un triunfo del partido republicano y si es que además el partido republicano lograra por ejemplo sumar más que la lista completa de Chile Vamos eso puede generar un cambio de dinámicas muy relevante en el parlamento una presión relevante sobre los sobre los actuales diputados de Chile Vamos en su relación por ejemplo con el gobierno que van a ver cómo el partido republicano amenaza o no su posibilidad de reelegirse el próximo año yo creo que una tercera dimensión evidentemente para dimensionar la crisis de la política es cómo vamos a estar en comparación a la cantidad de votos nulos y blancos recordemos que en la última elección con voto obligatorio en una dinámica parecida a la de los concejales era la elección que tuvimos del consejo constitucional donde tuvimos 2,5 2,7 millones de votos nulos y blancos fue casi un 20 22% del resultado total si es que eso aumentara mucho evidentemente va a ser un mensaje claro de que toda la política independiente de gobierno oposición que el caso de Monsalve audio fundaciones tienen un efecto directo ahora eso puede verse protegido por la dimensión local Roberto le agradecemos muchas gracias muchas gracias Roberto por conversar con nosotros por tomarte este tiempo muchas gracias Sergio por traernos tus antecedentes por ponernos en contexto un poco el caso que está cruzando estas elecciones Maca bien agradecemos a Roberto